¡Eh! ¡Qué sabor! ¡Eh! 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 ¡ Y se quede bailando en el suelo. 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 Y decir bailando en el suelo. Y se quede bailando en el suelo. Y se quede bailando en el suelo. Ya dijo Ya dijo Perdiando el tiempo pasa y pasa Cumpliendo con otros deberes Pero el tiempo me deja sin corazón Y hablando solo por la casa Entónzame el café María Y cuéntame si a dónde amas Si supieras cuánto extraño Tu calor, tu amor Y tu café María No puedo dormir María María, María, María Y oye que esa canción me encanta Está preciosa Está preciosa Todo lo que solamente puede darme amor Si supieras cuánto extraño ¿Cómo sabe el café María? Y cuéntame si aún me amas Si supieras cuánto extraño Tu calor, tu amor Y tu café María No puedo dormir María No puedo dormir María No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir La tablita 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 La tablita